¡Gekko improvisa! Me llaman Gekko. Ser un héroe es una gozada. Sobre todo porque les cortas el rollo a los malos. Como a Lunática, que está ahí. ¡Ja, ja, ja! Uno para mí. Y otro para mí también. Ya me apaño yo sola. ¡Lyonil! Ya sabes que no debes seguirme. No quiero verte por aquí mientras resuelvo esto, ¿vale? ¿Qué ha sido eso? ¡Suéltalos! El plan no me ha salido bien. Lionel me ha delatado sin querer. Cuando te sale todo al revés, tienes que pensar en otra cosa. Así que, ¡toca improvisar! ¡Mirad! A ver, ¿qué caja de regalo abro primero? ¡Esta, sin lugar a dudas! Parece que ha vuelto ese pijaplasta. ¡Eh! ¡No eres el lagarto que esperaba ver! ¡Sumo con músculos de Gekko! ¡Aaah! ¡Mi regalo! ¡Aaah! ¿Veis? Al final he conseguido que se distrajera del todo. ¡Con Lionel! ¡Eso es improvisar! Pija Mask en Disney Junior. Disponible en los principales operadores. Para disfrutar de muchos más vídeos como este, haz click y suscríbete al canal de Disney Junior.